Si defiendes el skill base smash making es porque eres malisimo, cero dudas. Yo soy malisimo y yo no defiendo el skill base smash making, más que nada porque cuando te pega tres partidas buenas que dices, ole ole que bien, tres partidas buenas, de repente te unen con gente buenisima y te dan ganas de reventar malos contra el sol. Como se aprendía con esto era jugando, si te tocaba uno bueno en otro equipo, la pelabas. Ahora si te tocaba a ti. La pelaba pero de gorda, claro, ya está. Y al revente picaba y dices, tu hijo de puta lo mato. Claro. A lo mejor te tocaba que ya cuando te tocaba entre el mismo equipo bueno, pues nada. Lo pelabas más todavía. Es que lo malo es que hay aquí por el skill base smash making, te va a tocar dos equipos, el tuyo y el de ellos, los dos iguales desjetados y te van a reventar y cada vez salga por una esquina, no el, sino todos. Yo no... no lo soporto, tío. ¿Dónde está el nota, tío? Ya la... lo único que queda por mirar son los zombies. A ver si están guapos. ¿Es un cobito esto? Es una piedra. Yo hay gente campeando la zona hecha, que no veo. Vale, te he visto. No veo. ¿Qué doble más le he pegado? No lo sé. Artillería a la espera de coordenadas. Buena esa, Emilio. Y... es que ir corriendo con el franco, tío. Es una locura, tío. Tío, qué lento. Tala, esto no tiene nada, tío. No hay un helicóptero de ataque listo para despliegue. Nota ese pez ahí, si me oí campeando de la zona esa, tío. Nooo, me han cortado la racha, tío. Llevaba... 13 de dos. No sé ni cuánto me había hecho de racha, pero me habían sacado el helicóptero. Y el coche. Yo creo la... la moto de la mierda ahora, hombre. El coche es una mierda, pero me la había puesto por el gusto de volver a probar el coche, ¿sabes? Muy bien, ¿sabes? El enemigo aniquilado. Muy bien. Lo entendi yo. Vale. Fue elante atrás parece, tío. No toma bien, hombre. Ahí llego. Un mitil. No aseguramos, Charlie. Me he puesto la mano. Seguimos. Sí, estoy. No estamos, hombre. No estamos, no estamos. Vamos, vamos. Hemos perdido A, ¿por qué no lo tomáis E, tío? ¿Qué es para ahora? A ver... ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Mira que lo he visto y todo, pero es que he saltado en vez de agacharme. Bueno, buenas tardes. Ante la salvadora, por la izquierda, ¿no? ¡Mira! ¡Qué dios! ¡Ese estaba de parda! ¿Cómo coño me ha matado? ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! ¡Qué cosa más falsa, tío! Es que no... No, tío. Pero, espérate. El cacharro este... ¿El cacharro este es nuestro o es de ellos, tío? ¡No! Tío, no voy a matar un tío, ¿eh? No había un espiador, pero si igual, tío. No tengo balas, que tengo que robar, lo meto a palo, lo meto. ¡Ahh, tío! yo 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 y esa cabeza porque no ha reventado esa cabeza porque no ha reventado ya sé que soy malísimo pero esa cabeza se merecía morir esa cabeza se merecía haber sido reventada siete veces y media y ss4 ha ido más mal tirado y yo y me matan de la derecha hijo de puta hijo de puta es que son pesadísimos campeando betis aprovechado lo que podáis de esta ronda y ganado la siguiente yo no he enterado tío no me da cuenta me han reventado a la comorata tío me han comido la mina que buena descanso vamos perdiendo si tío vaya mierda cámara de muerte vaya puta mierda porque llevaba nueve llevaba racha de nueve ahí pero tío la cámara es una mierda no la ponga aunque me haya hecho nueve que no me guste tío te lo juro no sabes tú el coraje que me da tío creo que me da más coraje a mí que a ellos tío no lo habíamos metido tomamos me he cargado uno pero el otro me ha matado tío yo salga esto tío tomamos no 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 tiempo de tirarle este cuarto enemigo ha tomado bravo avión espía enemigo en camino bueno casi tomo a No, te sumas Mira luego tío campeando detrás de la puta nave De la puta avión Hay un tío campeando tumbado detrás del avión Es un fascinazo El artillero La mierda esa de ellos Aviones tío hostiles situado encima Yo la canso para ver Ven lo que te digo El tío le estaba disparando al bulto chaval Mira hay uno metido dentro Que asco de gente tío Que puta basura de juego En serio Me parece ridículo Me parece ridículo tío En serio me parece ridículo Ataque de artillería detestado Ataque de artillería en camino Tomamos alfa Mira luego tío detrás mía Es que son pesados Que son pesadísimos Y ahora no sube El RSXD no sube por aquí Ahora el RSXD no sube por aquí Ahora el RSXD no sube por aquí Tiene que cagar con todo tu muerto Hola campero En todo tu puta cara Maricón Te lo podría haber explotado antes Pero quería que me explotara En toda la cara Hija de puta Aseguramos B Bravo controlado Y mataron por detrás Cuida tío Esto aquí Esto aquí Y esto Tengo a... Ay... Ay tengo el truque de carabé ¿Qué? Patrulla aérea El puta helicóptero tío Del nota tío Matan helicóptero se va Ay pero te lloro helicóptero Bueno Gracias Ese hombre ¿Por qué coño No se ha cambiado la mina? ¿Qué cojones? Increíble tío Increíble Ya te lo digo Me parece impresionante No entiendo En serio Hay muchas cosas de este juego Que no entiendo Pero lo que menos entiendo Es por qué es tan puta mierda De juego No tío Los otros por detrás Estaba recargando Tío Me han venido los otros Es que no entiendo Yo... Es que no me gusta nada Es que no me gusta ni como Tira las granadas sagadoras Tío Es que las aturdoras De los otros Pero por qué no reventar Putos A4 Ubicaciones controladas Atrincharaos y defendedlas Perdemos Charlie Que mal Que mal ahí Ahí he sido yo Ahí he estado yo mal Casi lo hemos conseguido Seguido así Y no perdáis el control Por la izquierda Van dos Echa pena Ya lo he visto Lo he visto Dios No mueres Tío Malas las copetas Tío Que malas las copetas De verdad Me matan de atrás Gracias Te lo agradezco Yo he intentado hacer lo mismo Con la copeta Y también me han reventado Hay veces que no salta Y me hace mucha gracia Tomamos brazo Bravo asegurado Ataque inminente De artillería detectado Y me mata la artillería Tío Yo cubriéndome de los otros Que estaban a punto de matarme Y me mata la puta artillería Da Toca teta Puta mierda Tío Ay Una Una Aire Está buenísimo Tío Dos Tres Uno Esa es la de nosotros Sí Es más Creo que era yo A ver Pues no A ver Yo que me he hecho El tío Yo que me he hecho ¿Cómo? Me he hecho 50 de 22 me he hecho yo Yo que dices tanto Sí ¿Se puede volver a mirar aquí? Y 31 objetivos ya va Y 6500 No No Tu tallo Sí 31 31 31 31